Tuvimos una buena adicción al estudio. Pues fíjate que desde muy niño deseaba quizás ser alguien en la vida. Cuando eres niño todavía quizás no visualizas bien, a lo mejor de manera visionaria no quieres hacer, porque en aquellos tiempos era muy limitado el pensar en qué pudieras hacer en la vida, en el futuro, cuando seas grande. Pero fíjate que yo nací en un ambiente bastante, si tú quieres, no extremadamente de pobreza, no, gracias a Dios. Y si así hubiera sido, pues también desde luego, porque al final de cuentas es parte de la misma vida. Pero sí, yo vengo de la cultura del trabajo, mi origen es de gente campesina, donde pues allá si trabajas, comes. Sí, y si no trabajas, pues no comes. Entonces de ahí viene que eso, ese oficio por cultivar, era así los terrenos, ¿no? Porque cultivos. Yo nací en Villa Comatitlán. Hace algunos tiempos lo hacíamos en seis horas, ¿no? ¿Seis horas? Seis horas, sí. Te vas en transportes y te ventas las seis horas. Yo me acuerdo que cuando vine acá a estudiar y me iba para allá, tenía que irme a las doce de la noche y a las seis de la mañana ya estaba allá en mi lugar. O sea, usted...